Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero, sean muy bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. Muchas personas que recién están empezando con su canal o que todavía no están muy familiarizadas con las diversas funciones que ofrece YouTube, se preguntan cómo poner videos al final de un video, o sea esto, en las descripciones o en Facebook, en Instagram, en fin. Bueno, para los que todavía no lo saben, esto en realidad se llama pantalla final o pantallas finales y sirve mucho para promocionar otros videos de nuestro canal y también para que la gente se suscriba. Ok, aprendamos entonces a colocar pantallas finales en nuestros videos. Primero veremos cómo poner pantallas finales a un video que ya hemos subido y publicado en YouTube y después veremos cómo hacerlo en un video mientras este se está subiendo. Bueno, estamos en YouTube, obviamente con la sesión iniciada, damos clic en nuestra foto de perfil y luego en YouTube Studio. Esperamos un momento hasta que cargue la página, mientras tanto quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, ya estamos en YouTube Studio. Nos dirigimos a la pestaña videos, damos clic, clic, buscamos el video al cual le vamos a colocar la pantalla final, en mi caso yo lo haré con este, solo a modo de ejemplo. Nos situamos sobre el video y damos clic en la miniatura o en el lápiz. Ahora aquí en detalles del video, bajamos y pulsamos en el botón pantalla final. Se nos abrirá esta ventana. Ahora sí, por favor presten mucha atención. Primero que nada, las pantallas finales de los videos solo pueden aparecer durante los últimos 20 segundos o menos. Y solo podemos colocar un máximo de 4 elementos. Estos pueden ser videos, listas de reproducción o nuestra foto de perfil para que la gente se suscriba. Si queremos, podemos importar las pantallas finales de otros videos. También podemos elegir una plantilla para colocar los elementos o agregar los elementos uno por uno. Para ello hacemos clic en más elemento. Y elegimos entre video, lista de reproducción, nuestra foto de perfil para que la gente se suscriba o también podemos promocionar otro canal. Pero bueno, comencemos por suscribirse. Damos clic. Como podemos ver, ya aparece nuestra foto de perfil para que la gente pueda suscribirse desde ahí. Nos situamos sobre la foto, hacemos clic sostenido y la movemos para ubicarla donde más nos guste. Yo la voy a dejar aquí. Miren esto, nos dice. Es necesario que al menos un elemento sea un video o una lista de reproducción. O sea que sí o sí debemos agregar un video o una lista de reproducción. Ok, vamos a agregar otro elemento. En este caso va a ser un video. Clic en más elemento. Y luego en video. Ahí está. Ahora, aquí YouTube nos da para elegir entre tres opciones. El último video subido. La mejor opción para el usuario. Que permite que YouTube seleccione el video del canal que mejor se adapte al usuario. O elegir un video específico. Pulsamos aquí. Y elegimos uno de nuestros videos. O también podemos buscar y poner un video de otro canal. Pero bueno, damos clic sobre el video. Como podemos ver, ya aparece aquí. Lo movemos para cambiarlo de lugar. Pero fíjense. Si lo ponemos aquí, nos dirá esto. Los elementos de pantalla final no pueden solaparse ni aparecer demasiado cerca unos de otros en el video. O sea que debemos ponerlos separados unos de otros. Ok, ahora agreguemos una lista de reproducción. Clic en más elemento. Luego en lista de reproducción. Ya saben que esto es solo una demostración. No es obligatorio que cada elemento sea distinto. Ustedes si quieren pueden agregar solo videos o listas de reproducción. Bueno, pulsamos en una lista. La cambiamos de lugar. En un ratito veremos cómo hacer para que todos los elementos no se muestren a la misma vez. Sino que primero aparezca uno y después el otro y el otro. Pero primero agreguemos el último elemento. Clic en más elemento. Y luego en canal. Para promocionar otro canal. Escribimos el nombre del canal. Damos clic sobre él. Escribimos un mensaje personalizado. Ok, si queremos borrar o editar un elemento. Hacemos clic sobre este. Clic aquí para eliminarlo. O aquí para editarlo. Ahora vamos a hacer que primero aparezca uno y después el otro y el otro. Para ello seleccionamos un elemento. Podemos cambiarle el tiempo de inicio y de finalización desde aquí. Pero lo más fácil es hacerlo desde aquí. Lo situamos al principio. Una vez que nos haya aparecido la flecha doble. Damos clic sostenido y movemos. Hacemos lo mismo con los otros. También podemos cortar el final. Ok, ahora veamos como quedó. Hacemos clic aquí en la parte en blanco. Pulsamos en reproducir. Bueno, ya quedó bien. Ahora veremos como poner pantallas finales en un video mientras este se está subiendo. Pero antes de hacerlo debemos guardar los cambios hechos en este video. Clic en guardar. Para poner pantallas finales en un video mientras este se está subiendo haremos lo siguiente. Clic en crear. Luego en subir video. Esperamos a que cargue. Damos clic aquí. Buscamos el video que vamos a subir. Clic sobre él. Y luego en abrir. Esperamos hasta que se suba. Nos vamos a elementos del video. Ahora aquí en donde dice añadir pantallas finales. Damos clic en añadir. Y seguimos los mismos pasos que hemos visto en la primera demostración. Por favor no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y compartir el video para poder ayudar a más gente. Ah, y déjenme sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.